¡Hey! ¿Cómo estás? Vámonos ¿Cómo les fue? Bien ¿Bien? ¿No hubo problemas? ¿Por qué vienes tan seria toda verdad? Un niño rompió la silla ¿Sí? Para acá vengase, vengan para acá Un niño de los que iban a vender Ajá, por ahí No, por acá, porque aquí está la cadena Para afuera, ahí está el taxi Venme un taxi, mamá Ven, 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 pasenme Voy a ver si ya deja libros, eh Porque ya ni puedes con los libros Ay, caray Perdón, se me marcó esta cosa Me voy adelante, caray Bueno, aquí quedo, aquí quedo, aquí quedo Ay, ahí están niños Es que siempre les grabo video cuando veo por ellas A subir Pues acá para Renacimiento, caray Siéntate bien todo Ya no puedes ni dar vuelta, va, con tu mochila Pues quítatela Ándale ¿Qué hicieron ahora? A ver, ahí está Pues no puedes con esa mochilona que tú traes Como que va para San Luis, como quien dice Pasa ahí el deportivo ¿Y ahora dice a qué hicieron ahora, mamá? Que un niño de los que habían suspendido Y que apenas se volvió Rompió la silla y lo volvieron a suspender ¿Rompió la silla? Sí ¿Y eso por qué? Porque la silla ha estado floja Pero él la alzamos y ya le quitó la mesita Él empezaba a coger Y lo tuvieron que sostener Y la lluvia ya aquí adentro ¿Y se la van a cobrar yo creo? Sí ¿Sí se las cobran los papás? ¿Y tú Tanae? No ¿Qué hiciste nada? ¿No traes nada de ganas de platicar el día de hoy? ¡Qué amargada! Ah, les presumo a la gente que Yarixa ganó el primer lugar ¿No ha subido eso? Dile a la gente que pasó el día de ayer Voy a subir el video Es que... ¿Les explico también lo que seguimos así? Sí, ¿todo? Que estábamos en el spelling bee Que fue como a las 1 Ajá Y entonces empezamos el spelling bee Teníamos que... Primero hicimos un dictado de 30 palabras en inglés Ajá, sí Las palabras que escuchábamos las teníamos que escribir Y luego se le damos el papelito al juez Ajá Y luego lo segundo fue que empezamos a deletrar palabras En un minuto Sí Cada un minuto para cada una Y todas me las saqué bien Y luego... Si empatábamos Eran tres lugares Si empatábamos Teníamos que desempatar de cualquier manera Y íbamos a... Íbamos a... Íbamos a... 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 Nos iban a decir tres palabras Los jueces Ajá Y teníamos que recordarlas y deleterlas todas seguidas Pero como no hubo empate Pues entonces ya... Pues no le hicimos eso Entonces... Dijeron los puntajes Y me había sacado en el dictado... ¿Qué era? ¿30? Ajá Porque era 30 de... Y luego... En las palabras... Era... Veinte De las palabras Las que iban a preguntarles Ajá Los que íbamos a deletrar Y entonces me saqué un cincuenta De cincuenta Y... 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 Y luego... Había premios Porque... Era... Para el tercer lugar éramos plumones Todos los plumones... Todos queríamos los plumones Ajá Y yo no... Bueno, yo no porque eso ya lo tenía Pero todos querían intercambiar sus premios por los plumones Pero nomás había tres lugares El tercer lugar era unos plumones El segundo era un basta de Disney Ajá Y el tercero... No, el primero Era un destreza Y entonces me saqué... Me gané el destreza Y aparte me dieron un... Un diploma Porque te ganaste el primer lugar, ¿verdad? Sí, una medalla Primer lugar en Spilling Bee Y tú, Danay, ¿qué ganaste? No, no ganaste nada tú No tengo vergüenza de no haber ganado nada Mira... Mira... Es dar miedo su... ¿Su qué es? ¿Su pato o qué es? Elmo Su elmo Su pato Y ayer... Ajá Ayer no grabamos Entonces... Voy a contarlo también los de ayer Sí, ¿por qué? Porque hoy casi no hicimos cosas Ayer no grabamos Ajá Ayer... De que... Eh... Hicimos como... Nomás esas páginas de la guía O sea, era poquito Y ya saben bien fácil Otras... Aprendimos los nuevos temas Y luego después salimos al recreo Entramos al recreo Y teníamos... Nos tocaba... Orange Entonces estuvimos Orange O sea, Educación Cristiana Y después de Educación Cristiana Y nos tocaba en inglés Pero la Miss estaba en una Spilling Bee Porque le tocó ser juez Ajá Entonces nos sacaron a jugar como por una hora Hasta que fueron las 1 Y nos pusimos a jugar basquetbol Jugamos a la... A la... A la quemada y así Ajá Y fuimos un buen rato ahí jugando Y luego... Ya nos pasamos al Spilling Bee Y... Estaba haciendo un chorro de... De calor Y nos teníamos que poner el suéter a fuerzas ¿Por qué? ¿Porque les obligaron a que pusieran eso? Sí, porque teníamos que tener un uniforme de gala Ajá Para pasar al Spilling Bee Va a ser a la izquierda pero a la otra A la otra entrada Si quieres, espérense ¿A dónde está el carrito? Sí, allá está el carrito blanco Sí, allá está el carrito blanco Sí, porque ayer no vine yo Vino mamá por las princesas Ayer vino tu mamá, ¿verdad? Sí Sí Y tenemos que darle un premio porque ganó Esa es esa casa de la esquina Ahí está la camioneta ¿Sí? Así, ahí... Sí, en esa camioneta Sí Llegamos ¿Cómo se dice Yarisa? Chau Chau, nos vemos hasta el próximo video Y no olviden ganar el Estulímpico Ajá